Cordial saludo para todos, este es el análisis técnico de la Bolsa de Valores de Colombia no es semanal, es diario solamente, correspondiente al día 22 de mayo del 2013 o sea, tiene validez para mañana. Iniciamos entonces viendo el gráfico del IGBC que en su gráfico diario deja una vela verde que crece .2% pendiente del MAC empezando a tratar de ser positivo como ustedes lo ven acá técnicamente, pero por debajo de la base 0 aquí hay una zona importante desde la cual puede rebotar técnicamente ha sido una zona, en el pasado una zona fuerte vamos a mirarlo un poco acá, es una zona de rebote técnico desde la cual realmente podríamos pensar sin embargo hay que tener pendiente dos cosas importantes esto todavía sigue siendo contra tendencia cuando lo vemos acá tiene la posibilidad obviamente de continuar sin embargo hoy se ubicó en el borde de la parte media de la caja de box sobre esta línea azul, cerrando los 13.700 puntos eso tiene significación especial pero está todavía por debajo de media muele de 20.40 periodos si lo miramos desde el punto de vista de ondas de helio como habíamos mencionado en días pasados pues aquí técnicamente uno puede mirar una onda dos ondas aquí, una onda de extensión otra aquí y uno podría pensar técnicamente uno, dos, tres, cuatro esta es la quinta onda a partir de esta quinta onda después de numerosos ondas de impulso y retroceso normales tuvo un retroceso significativo esperado que quedaría casi a tres ondas de esta misma pauta las podría mirar aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco técnicamente está haciendo doble piso es factible puede caer de todas maneras la otra hipótesis que esto puede caer inclusive a los 13.000 pesos todavía pero si tiene fuerza en el volumen va a continuar realmente la tendencia alcista que esperamos que haga el gráfico semanal que ya lo habíamos visto en el análisis pues aquí se ven más fácil las velas de impulso de la pauta todo esto hasta acá es una pauta compuesta por uno, dos, tres, cuatro, cinco ondas y en el retroceso está haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco que regresan casi el 95% de la onda de impulso previa de modo que estamos pensando que esto va a rebotar realmente que viene nuevamente una posibilidad para que elijese en las próximas semanas próximas sesiones no es de un día para otro vuelva a alcanzar para los 15.000 puntos y probablemente rompa ese objetivo vamos rápidamente al I-Call-Cup algo similar parece al I-Call-Cup también obviamente tendencia bajista de todas maneras soportado acá por esta esta línea desde la cual debe rebotar técnicamente en el gráfico semanal vemos el rebote aunque esto tiene potencial podría caer un poco más vamos a dibujar otra línea por acá esto podría caer un poco más hasta los 16.000 sin embargo desde el punto de vista de ondas de impulso como mencionamos ahora también esto que podríamos trabajarlo así aproximadamente uno, dos, tres, cuatro, cinco como vemos con el I-Call-Cup y retrocesos obviamente que se comportan lo importante es que debería tener como piso la onda de retroceso la onda dos o la onda A y efectivamente lo está haciendo esperemos es importante que esto rompa 17.023 para creerle con más fuerza que va a cambiar el impulso que trae va a cambiar la tendencia rápidamente vamos a ver unas cuatro o cinco acciones solamente en Colombia se mantiene el sesgo bueno aquí el retroceso es importantísimo en la semanal estamos viendo gráficos diarios perdón fuerte hay una zona de soporte de la cual está una zona de rebote perdón de la cual está tratando de tomar impulso sin embargo está por debajo del punto de la media model de caja de boxes la pendiente es negativa esto es lo que no nos gusta esto podría tener en caso de que esto rompiera por debajo podría ir a buscar soporte nuevamente alrededor de los 26.786 tenga mucho cuidado por favor Banco de Bogotá totalmente la onda es de impulso es una onda alcista la pendiente es totalmente positiva tanto en el corto como en el mediano plazo lo que si sugerimos que es importante que ustedes lo tengan presente es esto está muy empinado acá debe venir algo de corrección hoy miren las velas que está dejando la diaria velas muy pequeñitas de rango muy estrecho esto indica que va a venir algo de corrección esa corrección puede ser tan importante como llegar a los 62.875 el MAC miren la pendiente se está cansando está plana va a cambiar viene corrección téngalo cuidado viene corrección por favor téngalo muy presente bolsa de valores de Colombia un poco congestionado lo de la bolsa de valores de Colombia y desde el punto de vista técnico pues esto sigue siendo bajista la verdad no nos gusta mucho todavía técnicamente se está estrechando cada vez más esto es un triángulo donde una vez que esto se estreche probablemente bueno aquí hay algo importante y es que si lo miramos en términos de corto tiempo de 6 meses la vela de hoy se ubicó por encima del punto de control y esto es bueno primer mínimo mayor después de esto por acá por encima probablemente de los 30 daría una entrada de más calidad entrar aquí todavía sigue siendo contra tendencia pero es una genial de que probablemente esto va a cambiar la pendiente del mar está muy aplanada pero está próxima a romper la base 0 y eso sería significativo celsia la acción de celsia miremos rápidamente entonces que pasa con la celsia vamos a ponerle un año la acción de celsia también técnicamente esto es un doble techo acá está haciendo una pendiente negativa la estamos dibujando acá para que ustedes la vean y técnicamente pues está ubicada por debajo de la media móvil todavía por debajo de la de 200 periodos también y técnicamente hoy retrocedió 1% situándose en los 5100 está cerca de una zona de retroceso esta zona de retroceso está alrededor de los 4950 vamos a colocarla aquí esto puede volver a buscar este pedo y resultar desde ahí si técnicamente debería ser un doble piso en caso de que esto corrigiera nuevamente hacia acá y a partir de ese doble piso si viene un rebote y rompe por encima de los 5100 consideramos que empezaría nuevamente el cambio de tendencia pensamos que debe ser esa la situación que se va a presentar dado la situación de ondas de helio que estamos o que observamos aquí que ustedes la ven que es importante esto podríamos dibujarlo como una onda acá 2 3 4 y la onda más pequeña la onda 5 donde técnicamente la onda 1 fue una onda de impulso con pautas correctivas y el retroceso podría caer inclusive obviamente hasta el nivel de la onda 2 acá en el caso de lo que estamos viendo aquí de todas maneras tenga presente tenga mucho cuidado para esta situación ok cementos argos situación con cementos argos puntualmente está marcada acá y es una pauta de tendencia bajista todavía está tratando de soportarse acá desde una zona de rebote la vamos a ver acá tiene potencial sin embargo el volumen de negociación ha sido muy bueno la pendiente está empezando a cambiar está positiva pero está esperando que rompa la base 0 seríamos partidarios de esto cuando haga un prender mínimo mayor por encima 8507 para tenerlo con más con más claridad si miramos Canecola Energy sigue siendo totalmente bajista obviamente en el largo plazo en el corto plazo y en el mediano plazo todas las áreas están mostrando tendencia bajista y en la semanal en la diaria no nos gusta esto que está ubicado por debajo del punto de control de PIL esto puede ir a buscar todavía otra de los 4492 4500 como que no es momento de entrar pero si está muy aplanada la pendiente en el más bien en la acá abajo el volumen de negocio en el momento que esto rompa seríamos partidarios de comprar cuando esto rompa por encima de 5174 cuando hago un prender mínimo mayor por encima de ese valor daría una entrada de mucho más calidad con concreto mantiene sesgo alcista el largo plazo que traía ya fue roto está siendo perdón sesgo bajista esto es un retroceso importante cerca de desde el punto de vista técnico cerca de esta parte donde ha hecho donde puede rebotar esperemos de toda manera está ubicado por encima del punto de control de PIL esperemos que rompa por encima de 1302 para creerlo un primer mínimo mayor ahí también trae más calidad Ecopetrol la petrolera estatal pues obviamente aquí ustedes lo recuerdan desde muchas semanas atrás les dijimos ten mucho cuidado esto puede caer fuerte puede caer inclusive a los 4000 pesos técnicamente cayó lo que está dejando en el gráfico diario es una vela verde con cola de piso importante que podría estar indicando que vienen rebotes el día de mañana o estos dos días antes de que haga la semana sin embargo no quiere decir que ya se haya acabado todavía el retroceso porque este retroceso obviamente está un poco marcado si miramos un poco más atrás en el pasado tres años miramos que esto ha tenido y viene de un sesgo alcista bastante importante lo marcamos aquí para que ustedes lo puedan ver desde los 2500 alcanzó a llegar a los 5800 está haciendo retrocesos ordenados rompió esta base de aquí que era considerada una zona de rebote y la siguiente zona de rebote técnicamente puede estar la verdad puede estar por el lado de los 3500 pesos no es momento de entrar por favor si miramos el gráfico semanal está dejando unas velas rojas muy seguidas toda la semana esto es bastante negativo con potencial para ir a buscar todavía el 3550 por favor téngalo presente empresa de energía de Bogotá mantiene su sesgo alcista aunque técnicamente seríamos partidarios de estar fuera de la posición o por lo menos tenga cuidado esto 1330 es el stop de salida en caso de romperlo habría que retirarse de esa posición en nuestro criterio obviamente empresa de teléfonos de Bogotá no hay nada que decir no vale la pena esto sigue siendo totalmente bajista y no hay claridad por ahora hasta que no rompa siquiera el 435 primer mínimo mayor por encima de él no pensaríamos que sería una posibilidad importante para tener presente almacenes éxito almacenes éxito si la pendiente de largo plazo bueno nuestra recomendación esto puede caer bastante más todavía tanto como llegar a los 20.809 los 20.000 por qué no aquí hay un rebote interesante y se está ubicando por encima del punto de control de pivots tiene 1, 2, 3 pero técnicamente pensamos que esto puede caer un poco más si rompe por encima de 34.000 un mínimo mayor pensaríamos que podría ser un cambio de tendencia pero va a tener una resistencia fuerte alrededor de los 34.000 de los 35.000 pesos tenga mucho cuidado esto está muy extendido debe corregir por favor téngalo muy presente grupo aval muy aplanado para nuestro gusto esto está en un canal todavía que no ha sido capaz de corregir lo vemos claramente aquí entonces comprar en soporte vender en resistencia se ubica se ubica ligeramente por encima de las medidas móviles y por encima del punto de control de pivots bueno la vela verde de hoy es una vela importante que agresió 4.7% un mínimo mayor por encima de esta vela sería un punto importante para entrar grupo osura mantiene si bien es cierto que mantiene bueno esto va a tener una resistencia importante en el 42.585 si usted está en la posición manténgase con esto de salida en 37.955 pero pensamos que no es momento de entrar sobre todo porque el objetivo aquí es muy cortico si lo rompe pensaríamos una posibilidad de entrar nuevamente pero por ahora pensamos que es mejor que rompa los 40.000 antes de pensar en un ingreso de largo plazo inverargos importantísimos los inverargos indiscutiblemente que sí estamos viendo que hay entre rompimientos importantes y en la fase de acá está haciendo retrocesos vamos a ponerlos a menor tiempo porque ustedes lo puedan observar claramente aquí hay 1,2,3,4,5 y el retroceso está casi el soporte mirenlo acá está sobre la onda sobre la onda esto podría ser una onda 1,2,3,4 sobre la onda 3 la terminación de la onda 3 desde el punto de vista de la onda de helio y el rebote es fuerte o sea desde aquí está rebotando y es significativamente importante ese rebote ¿por qué? porque viene acompañada de una vela de la semana pasada una vela importantísima esto es gráfico semanal vamos a tirar lo gráfico diario perdón el rebote está un poco más abajo para que ustedes lo tengan presente la semanal está allí pero técnicamente en el gráfico diario ustedes ven desde aquí y lleva varios días seguidas subiendo esto técnicamente esto es alcista aquí hay un primer mínimo mayor está ubicado por encima del punto de control de pibos ya rompió la línea de tendencia de corto plazo que era bajista los precios están ubicados por encima de media móvil miren la pendiente cómo está cambiando para romper la base cero va a tener un poquito de resistencia cerca de 2.188 cualquier retroceso es comprable y esto va a ir a buscar primero los 23 y luego los 24 mil nuevamente de modo que pendiente de estar esta porque va a poder recuperar nuevamente toda esta parte de acá de modo que nos gusta esta posición inclusive rompiendo el 23 988 podría iniciarse una nueva onda de impulso una pauta para alcanzar nuevos máximos en los próximos meses indiscutiblemente y se interconexión eléctrica S.A. abajo completamente no es momento de compra todavía la verdad no se justifica para que lo tengan presente Nutresa Grupo Nacional de Chocolates nuestra recomendación por favor es nuestra recomendación muy personal esto está bastante extendido el retroceso de hecho hizo un retroceso aquí pero el retroceso no ha sido muy significativo sin embargo está ubicado por encima del punto de control por encima de medidas móviles la pendiente es positiva hay volumen de negociación esto va a ir a buscar nuevamente el 26.000 27.000 aproximadamente si lo rompe tiene fuerza para continuar si no haría un doble techo y habría un regreso importante de la acción amanecer ahí veremos pero por lo menos pensamos que hay cosas mejores para entrar que están mucho más caídas esto es una posibilidad de que rebote nuevamente o retroceda después de acerca de los 27.000 preferencial petrominerales no vamos a ver por ahora la verdad petrominerales la otra acción canadiense sigue estando bajista hoy hizo una vela que retrocede por debajo el punto de control de pibos no vale la pena mencionarlo no es momento de entrar todavía vendrá una oportunidad indiscutiblemente que sí PREP pasivo y rubiales nos gusta lo que está haciendo PREP sigue siendo una tendencia positiva pero hoy retrocedió 0.8% con volumen de negociación esto tiene potencial para caer nuevamente hacia los 36.971 o por el contrario se meñan hace una vela verde y se ubica por encima de los 38.513 por encima de la caja de boxes azul podría ir a buscar nuevos precios nos sigue gustando por ahora manténgase en la posición aun cuando el stop de salida aquí ya muy apretado nos está diciendo que era mejor estar por fuera por seguridad un segundo esto puede estar por encima por el lado de los 37.929 si usted y esto podría volver a caer obviamente el límite estaría que eran los 34.500 pero obviamente se implicaría nuevamente muchos días de para y de espera de modo que no se justifica tenga presente eso porque estamos recomendando si eso si inversiones en energía se mantiene la situación que hemos venido manejando todavía está por el lado de los 9.900 pesos de los 9.000 perdón dejando una vela que esta gran vela de volumen fue el 17 recuerda que esta acción está de bajo movimiento pero tiene potencial para continuar en el largo en los próximos días al alza esperemos que sí table mag finalmente para terminar parece ser que quiere rebotar cerca de los 7 que habíamos anunciado desde muchos días atrás se lo recuerdan que esto tenía posibilidad de buscar el 7 está haciendo velas verdes 1,2,3,4,5 velas verdes seguidas está tratando de lograr un nuevo objetivo 7.63 cualquier retroceso podría ser comprable hacia los 7.28 y si hace un mínimo mayor realmente daría una entrada de calidad que generaría nuevamente una pauta de impulso de acción de cambio de tendencia la pendiente del mag está empezando a romperse nos gusta pero le falta un poquito que esto se ubique por encima de la base 0 del mag apreciados amigos esto ha sido todo por el día hoy en nombre de Golden Stocks les habló Carlos Arce entonces nos vemos si Dios quiere con la análisis por el día jueves de ser posible o si no el viernes que Dios los bendiga a todos vamos a ver vamos a ver Gracias.